¿Cuáles son las bajas que tenemos por sanción? Bueno, a nadie le gusta tener bajas, pero siempre intento verlo desde el punto de vista positivo, todo, al final es una opción para otros, para que demos un paso adelante, tanto a nivel individual como colectivo, bueno, en ese sentido, pues uno asume que durante la temporada tiene que haber sanciones y para eso están los otros entrenando bien y preparados para que llegue este momento y aprovechen esa oportunidad. Sinceramente no tiene más que otras, o sea, está claro, es un jugador importante por ellos que lo están jugando todo, pero ya digo que creo que tenemos cuatro centrales que cualquiera puede hacerlo bien y en ese sentido no le doy más importancia de la que, lógicamente, tiene en el equipo, pero no más que eso. Bueno, el lógico, el rayo, sabemos el tipo, el estilo de juego que tiene, es un equipo que crece en torno al balón. Lógicamente hemos trabajado esas situaciones de juego, pero también al final el balón, por mucho que lo puedan tener, hay una fase que también lo vas a tener que tener tú. Entonces, hemos trabajado ambas situaciones. Intentaremos hacerles daño cuando tengamos el balón y luego minimizar lo que ellos tienen, que tienen buenos jugadores y se asocian bien cuando lo tengan. La preocupación al final no deja de ser la misma de cualquier otro partido, pero lógicamente el estilo del rayo es distinto a otros equipos de nuestra situación. La verdad es que no le suelo hacer caso. Me suelo enterar cuando me lo preguntáis o cuando leo algún titular, ese tipo de cosas. No le hago ningún caso a las estadísticas de entrenadores o jugadores o a nivel de club, sinceramente. Bueno, al final lo trato desde intentos, siempre que sea desde el equilibrio. Al final vienes de tres derrotas, es cierto, venías de una racha donde el equipo parecía que había tomado una buena dirección. Bueno, creo que hay que asumirlo como lo que es. El fútbol tiene estas cosas y uno, con encima de que lógicamente esté más disgustado que en otros momentos, pero tiene que mantenerse equilibrado. Si nos dejamos llevar por el vaivén que a veces te dan los resultados en el fútbol, sería vivir la profesión de otra forma. Yo no la entiendo así. Lógicamente estamos enfadados, queremos cambiar esa inercia que llevamos ahora mala, pero ya digo que siempre partiendo el análisis desde el equilibrio y sabiendo que, aun que hayamos perdido, por el camino hicimos algunas cosas bien.